Siempre única cantautora, inspiracional, poetiza Siempre es nuestra maravilla de esportilor ¡Di la mesa! Lindo chañacino Eres un mamón, no eres picaflor Lindo chañacino Eres un mamón, no eres picaflor Si tú me quisieras, sería para ti Te sería fiel Si tú me quisieras, sería para ti Solo para ti ¿Qué tal promesa de amor? ¿Qué tal sueño? ¿Cuánta admiración nace de ese corazón? Así es el amor, así son nuestras ilusiones Vamos Dina Mesa Ahora, cantando y encantando A los corazones enamorados En todo el Perú Lindo tus pariños Canto con amor, canto para ti Si tú me amaras como te amo yo, mi vida lo doy Si tú me amaras como te amo yo, contigo me amaré ¡Ahora sí! Dina, 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 besa Mamá rico, taitán rico, abuela rico, abuelo rico Cuyashcapismanacuyacuyacuyacup Cuyashcapismanacuyacup Mamá rico, taitán rico, abuelo rico, abuelo rico Cuyashcapismanacuyacup Cuyashcapismanaguayco Así Las lindas chacasinas Como Dina Mesa Y los chacasinos elegantes Bailando, bailando, bailando así Al ritmo y sabor De la ilumación ciclón de Anga Recorriendo las veinte provincias Ahora Paso a paso Conquistando corazones en todo el Perú Siempre maravillosa Dina, 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 besa ¡Ey, ey! Derrochando juventud y belleza Derrochando juventud y belleza Como abuela cachina Como preciosa chacasina Ahí no ves Esa vueltecita ¡Ey, ey, ey! Suavecito Así se goza ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey!